No encontrarás amor igual como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar o no Porque en tu amor se queda aquí todo mi amor Di, di por qué nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así No encontraré otra mujer Que a mí me quieras como tú A nadie más podrás amar o no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Di, di por qué nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Di, di por qué nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Gracias a toda nuestra gente bonita por el apoyo que nos brindan Esto se llamó Por qué nos dijiste adiós Por qué nos dijimos adiós Bajo el sueño del testista Estaremos siempre con ustedes Nosotros somos Emigrantes Emigrantes Hey 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 Bum, 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 bum